Ataca con pasión, tiro libre para Peñarol. Con la pasión de Proquimur desde 1981. Ahí está hablando el argentino Ángel González. Ángel González se está adelgando con Santiago Rodríguez. Estás todos horas atrás, absolutamente todos horas atrás. Hay mucho viento en todo el país. Arroja la pelota del argentino, argentino para Rodríguez. Llevó la pelota Rodríguez, Rodríguez logra colocar para Bastiá Cerrey. Está en zona volante, en zona volante creativo. La pelota para Salavia, la pasa corte y mal. La pescó a costa, abierto a Peñarol. Se viene a costa, abierto a Peñarol. Corre a costa, enganchó, tiene el tiro, tiró, rebotó, viene. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cerro! El primer contragolpe fue letal. Se equivoca Salavia en la salida. Lo aprovecha Costa. Llevó la pelota a 25 metros. Aguantó de derecha. La pasó a la izquierda. Volvió a pasar de derecha. Entrando Nandí me dio la sensación y decretando. Ante un azorado portero de Amore. No muy bien custodiado por Maxi Olvera y Leo Coelho. El tanto de apertura. Cuando aumentaba la presión de Peñarol a los 13. Llega el buen gol del atacante Sarrense. Con gol de Nandina. Antes muy bien Nahuel. Y la costa de contragolpe. ¡Qué pelota! Perdió Salavia. ¡Pasó a ganar Cerro! Le tiró un pase atrás. Le tiró un compromiso. El Vasco Aguirre Garay. Una pelota quieta. En ataque de Peñarol. Termina en gol de Cerro. Totalmente desbalanceado. Descompensado. Volvió tarde y mal. Notable el contragolpe de Cerro. Define Nandín. Luego de la maniobra de la costa. El partido todavía no se había armado en el centenario. Y ya sorprende el equipo de la Villa. Le gana a Peñarol. Cuando todavía no se había mostrado en el partido el equipo de Darío. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! Esto ya está pasando. Tiene que pensar mucho Peñarol. Para notar el empate solo en contra. Para Cerro viene el centro. Cargó la joya. Segundo palo. ¡Gol de Peñarol! ¡La joya! ¡La joya en el segundo palo! Tiene solo en contra Cerro. Creo que alcancé a decirla. Y entonces Cáceres Gómez y el poste. Y el portero de N. No vieron un caramelo. Pero ahí estaba. Con una gran dosis de ubicuidad. En el segundo poste. Cuando no. La joya Hernández besa sus manos. Agita los brazos al cielo. Saluda. Tira besos a la tribuna. Empató Peñarol. Seis minutos. La joya. En el segundo palo. Empató Peñarol. ¡Colgalo! ¡Joya! ¡Colgalo! Peñarol no había jugado bien en primer tiempo. Pero la ventaja de Cerro era desmedida para el trámite de los primeros 45 minutos. De pelota quieta. Ahora sí lo aprovecha el equipo. Carbonero entró por la puerta de atrás Abel Hernández. Remisa la salida del capitán del guardameta Darío Deniz. Lo aprovecha Peñarol. Empata. Y un gol que puede cambiar radicalmente las cosas en el centenario. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! Corina 12 para crecer. ¡Despejame!